Al igual que en Juventino Rosas, a la Policía Municipal de Villagrán también le realizan el operativo Trueno. Desde las 7 de la mañana de este lunes, elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, de la Fiscalía General del Estado y de la Secretaría de la Defensa Nacional ingresaron a la comandancia del municipio. A través de fotografías que han circulado en redes sociales, se observa que los elementos estatales y federales revisan desde celulares, vehículos de la corporación y vehículos particulares, anaqueles, oficinas, entre otros. Hasta el momento no se ha informado más datos sobre el operativo ni el número de elementos revisados. Las calles aledañas a la comandancia permanecen cerradas y el tráfico vehicular es desviado.